Iniciamos una semana más, también los temas que entran en las columnas editoriales son de gran interés y le hacemos la recomendación de cuáles usted puede checar, cuáles puede leer con nuestra ayuda del director editorial Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Efectivamente, como bien lo dices. A ver, Reforma Eléctrica, sí, contra Reforma Eléctrica están varias columnas, una de ellas desde luego es la que publica Carlos Urzúa. ¿Quién es Carlos Urzúa? Es el exsecretario, nada más el secretario de Hacienda de la Administración, la primera parte de la Administración del presidente López Obrador. Y bueno, titula su columna, nada más para que te des cuenta, ocurrencias sobre la electricidad, sí, ocurrencias sobre electricidad. Así es que esto es algo de lo que está planteando Carlos Urzúa, dice una de las últimas puntadas de Rocío Nal es la aseveración de que en invierno no puede producirse energía solar o eólica. Realmente, esta columna muestra, o yo no sé si es ignorancia, sí, de los funcionarios, concretamente de Barclay y de la misma secretaria Rocío Nal, sí, o qué es exactamente lo que pasa. Aquí lo que Carlos Urzúa está planteando es que pareciera que estos personajes, sí, no entienden bien cómo funciona la energía solar, no entienden bien cómo funciona la energía eólica, y bueno, pareciera que estamos desde luego en este paso hacia el pasado, este brinco al pasado con esta propuesta de la contrarreforma eléctrica, de la cual hoy se encarga precisamente el secretario de Hacienda de hacer, el exsecretario de Hacienda de hacer una muy buena síntesis de este asunto. En este mismo sentido, viene también la columna de Mario Maldonado, también del periódico Universal, y quiero destacarlo, Mario Maldonado normalmente presenta datos duros, datos buenos, tiene buenas fuentes, y bueno, pues de alguna forma, aquí es una crítica al sector empresarial, dice, los empresarios pudieron frenar la contrarreforma eléctrica, pero no lo hicieron, sí, luego de lo que dijo Manuel Bartlett, de que podrían expropiar todo, que le dijo a López Obrador, bueno, realmente aquí el periodista se dedica un rato a analizar esa actitud pasiva de muchos de los sectores privados, que son directamente los afectados, pero que no han reaccionado, digamos, al nivel de lo que, el daño que se podría provocar a la generación, a la transmisión y a la administración de la energía eléctrica. Me parece interesante este planteamiento que hace Mario Maldonado en este sentido. Y de ahí termino con esta columna económica de Enrique Quintana del periódico El Financiero. Sí, él habla en su columna de hoy, Paco, sobre la perspectiva económica para el cierre 2021 y la primera parte del 2022. Y él, bueno, normalmente Enrique Quintana ve los pros y los contras, ¿sí? Y estoy hablando del periódico El Financiero, en esa columna de Enrique Quintana, donde, bueno, habla de la perspectiva de carácter económica. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Y él ve dos escenarios. Vamos por un lado, una parte para ser optimista es que, bueno, hemos salido ya de la tercera ola del contagio de COVID, por lo que se puede pensar que la reactivación económica y la reanudación de actividades regulares no esenciales de la población estará hacia adelante como un factor fundamental. Otro punto es el de precisamente el de la movilidad. De acuerdo con los datos que da a conocer Google, la movilidad, es decir, el tránsito, el tráfico de personas, el tráfico vehicular, ya se ha regularizado en casi todo el país. Lo podemos ver en las diferentes ciudades. Si vas a México, si estás en Guadalajara, si estás en Monterrey, si estás en cualquier ciudad capital de este país, se puede decir que se ha recuperado ya la movilidad de los ciudadanos. Sin embargo, también Enrique Quintana, en su columna del financiero, advierte sobre algunos atrasos que vamos a tener concretamente con el tema de la proveeduría. En el caso de la industria autofotriz, usted lo sabe, es importante. México somos. Hoy estamos entre el séptimo y el octavo país más importante del mundo como productor de automóviles y la afectación, la falta de chips ha afectado especialmente a esta industria, que genera muchos empleos en nuestro país, directos e indirectos. Y, bueno, tenemos una caída todavía en la producción de automotriz del 33%, de acuerdo a lo que documenta Enrique Quintana. En fin, me parece interesante los pros y los contras que observa el analista, sobre todo, bueno, en el marco que hoy se da del tema de la reforma, de la contrarreforma de la energía eléctrica. Dice, esos van a ser temas que pueden y tienen que influir hoy en el futuro económico de nuestro país, sobre todo por lo que estamos observando, los incrementos que hay, por ejemplo, en los precios del petróleo. En los precios del gas natural, en los precios del gas LP, y desde luego es inevitable, dice Enrique Quintana, tener aumentos en el alza de la electricidad. Interesante el análisis que hace hoy Enrique Quintana de ese tema. Hasta aquí algunas de las columnas más importantes y que recomiendo ampliamente leer. Carlos Urzúa, Mario Maldonado y Enrique Quintana hoy son imperdibles en la prensa local, nacional. Muchas gracias, Paco.